Hola, feliz noche. Bienvenidos a Show Caracol. Se estrenó en Colombia Mi Papá es un Peligro, una película que marca el regreso de Robert De Niro a la comedia, junto al humorista Sebastián Maniscalco. Los dejo con música popular. Pipe Bueno junto a Nico Hernández lanzaron Una Noche, ranchera en formato de banda en vivo para cantar a todo pulmón. Feliz noche.